Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy es un día más de celebración para toda la comunidad de habla hispana porque una vez más Javier Domínguez Talay lo ha vuelto a hacer. Se ha vuelto a colar en el Top 8 del Caldein Championship, el primer Pro Tour de este año, y lo voy a cubrir este evento en directo en mi canal de twitch.tv barra MagicBlockTK. Tenéis el enlace debajo del vídeo en la descripción, a la misma hora a la que estreno este vídeo. Si lo estáis viendo en el momento del estreno, estoy ya empezando el directo ahí para que podáis pasar a verlo. Y bueno, tenemos un Top 8 realmente espectacular, unos pedazos de jugadores increíbles, o sea, de los mejores Top 8 que he visto jamás en un torneo del más alto nivel de Magic. Y ya digo, es de estos de Upper Bracket, Lower Bracket, es decir, resumiendo porque es un poco lioso, para perder, para quedar fuera del evento tienes que perder dos veces. Los que van perdiendo van cayendo al Lower Bracket, pero no significa que por haber perdido una vez ya no puedas ganar. Puede ser que, por ejemplo, en el peor de los casos, Javier Domínguez perdiese en esta primera ronda, en estos cuartos de final, caería en Lower Bracket, pero si a partir de ahí fuese ganando todas las rondas hasta el final, podría llegar a ganar hasta el torneo igualmente, ¿vale? Es un poquito más largo, es un poquito más complejo, pero bueno, es la forma más justa de no quedar fuera por una mala racha, una mala suerte en una partida en concreto, lo que sea, así es como se evitan ese tipo de cosas. Bueno, vamos a hablar de los mazos. Ya sabéis que voy a estar en directo comentando el torneo entero. Ahora mismo ya, en cuanto se publique este vídeo, voy a estar en directo, como os digo. Pero vamos a comentar un poco los mazos con los que se han llegado, con los que se ha llegado el top 8. Voy a empezar con el primero, con el más importante de todos, que es Javier Domínguez, ¿vale? Javier Domínguez ha hecho top 8 jugando, como podéis ver aquí, Temur Aventuras en la porción de estándar, pero como ya sabéis, este torneo era mixto. Tenía una porción que era de estándar y otra que era de histórico. Pues el mazo que jugó de histórico era Boros Ciclo. Sí, 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 la Boros Cicleta, como dice mi buen amigo Jesús. Efectivamente, el mazo que os recomendé hace dos semanas, hace dos semanas cuando salió Antología Histórica 4, dije, bueno, el formato va a cambiar completamente, aunque Antología Histórica 4 está recibiendo muy malas críticas, porque eran 25 cartas, de las cuales muy poquitas eran jugables en histórico. Dije, bueno, tranquilos que las 5 o 6 que son buenas van a cambiar histórico. Y efectivamente así ha sido el formato histórico, ha pegado un vuelco totalmente, hasta el punto de que el mazo de ciclo es uno de los mazos más competitivos en histórico. Como ya os dije hace dos semanas, os dije, si queréis montaros un mazo 100% free to play, buenísimo para competir, que puede llegar al rango más alto en Magic Arena, que puede llegar a Mítico perfectamente, dije, Boros Ciclo. Porque además matéis dos pájaros de un tiro. El mazo es jugable en estándar, no solo jugable, sino que muchísima gente me ha escrito diciéndome, oye, muchas gracias por recomendar el mazo, porque he llegado a Mítico con él sin meter ni un céntimo en el juego. Llevo dos semanas jugando, o sea, frases de ese estilo he recibido así con lo de Boros Ciclo. Y dije, pues mira, montáosla también para histórico, porque es el mismo mazo, el core, solamente cambian básicamente 8 cartas, las importantes, y por lo demás va a ser más o menos lo mismo. Vale, sí, cambia alguna carta más, pero son todo comunes e infrecuentes. Y diréis, ah, no, pero yo miro el listado y lleva como 20 raras. Tranquilos, las raras que lleva el mazo, la mayoría de ellas son tierras, y las tierras no son necesarias, las llevas, llevas tierras dobles, que son raras y tal, pero las lleva por si quisiera jugar alguno de los hechizos, que realmente ya sabéis que nunca los juegan, siempre los van ciclando. Así que el mazo es 99% igualmente jugable, solo con comunes y con infrecuentes. Va a haber una de cada 100 partidas en las que dirías, ay, me habría gustado poder jugar este hechizo, y no he tenido el maná coloro para poder jugarlo, porque la mayoría de las veces lo ciclas por incolor y ya está, te da absolutamente igual. Bueno, vamos a ver un poquito los mazos. Tenemos los mazos del top 8 en estándard, que por cierto, una cosa muy importante, el top 8 se disputa en estándard, lo cual es una pena, porque creo que histórico es mucho mejor formato que estándard y habría sido mucho más divertido, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Tenemos a Sahar Senhar, el jugador israelí, que vuelve a hacer top 8 en otro pro tour, en otro torneo del más alto nivel. Como vais a ver, el top 8 es increíble de nivel, increíble. Bueno, pues juega con Temur Aventuras, al igual que Javier Domínguez, que también juega Temur Aventuras en la porción de estándard. Luego tenemos a Shota Yasoka, que juega Sulta y Ultimatum. Tenemos a Arn Husenbeck, que por cierto, ayer comentamos que fue el único jugador junto a Andrew Cuneo, que está justo debajo, que hizo 7-0 en el primer día del evento. Bueno, pues Dimir Rogues, los siempre confiables bribones, que ya os lo dije, también dije, ojo, bribones está fuera del metajuego, la gente se ha olvidado de ellos, pero yo os dije, sigue siendo exactamente igual de bueno que antes, lo que pasa es que, bueno, el metajuego ha cambiado un poco, ha pasado un poco de moda y tal, pero yo creo que es un mazo que precisamente contra este tipo de emparejamientos Sulta y Ultimatum de Temur Aventuras es un mazo que va bastante, bastante bien. Así que una buena elección por Husenbeck, el jugador alemán acertó completamente. Luego tenemos, como decíamos, un poquito más abajo, tenemos a Noriyuki Mori, que juega Grull Food. Este mazo es una de las sorpresas. Mañana hablaremos un poco de los mazos que son sorpresa de este torneo. Y de hecho, durante esta semana los voy a intentar jugar aquí en el canal para que los veamos. Grull Food, o sea, un mazo, Grull medio agresivo, medio de comida, que ya digo, es un mazo. Este sí que estaba totalmente fuera del metajuego, muy sorprendente. Y el jugador japonés que, bueno, se cuela aquí también, demostrando la enorme calidad que tiene como jugador y además como creador de mazos. Gregor Skowalski, otro sempiterno jugador profesional de todos los top 8 y campeonatos que podemos encontrar, que también juega Sulta y Ultimatum. Y luego, por último, otro jugador japonés, Riku Kumagai, que nos ha reventado la mente a todos y se ha colado en un top 8 muy complicado para Monorred, pero se ha colado con este mazo en el top 8. Veremos cómo le va. Desde luego, yo creo que tiene unos emparejamientos complicados. Pero ya veremos. Ya veremos cómo lo hace. Porque si gana Monorred, va a ser una sorpresa bastante, bastante grande. En cuanto a los mazos de histórico, qué pena que no se juegue el top 8 en formato histórico. Una pena. Tenemos a Sahar Senhar con esta Abzan Midrange, que es otro de los mazos sorprendentes. Si en estándar el mazo sorprendente ha sido la Gruul Food, que no nos la esperábamos, en histórico ha sido esta Abzan Midrange, que tampoco nadie se la esperaba, que ya digo, este es uno de los mazos que quiero jugar esta semana. O sea, esta semana es a Gruul Food de estándar. Y esta Abzan Midrange de histórico las vamos a probar, las vamos a trastear. Por cierto, una cosa. Si queréis ver todos los listados de estos mazos, os recomiendo que vayáis a magic.gg, que es la página oficial del Magic Competitivo. Ahí hay un coverage completo de todo el torneo, un reportaje completo de este Caldain Championship. Y podéis encontrar los standings de todas las rondas, todos los emparejamientos, todos los mazos, biografías de los jugadores, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, Sota y Asoka, que llegó al top 8 con Junfoot, no es ninguna sorpresa. A los mazos Junsacrifice, Junfoot, como los queramos llamar de histórico, ya sabíamos que era el mazo dominante del formato. Y todo el mundo estaba más o menos de acuerdo en decir que era el mejor mazo del formato. Luego, Orthop Auras, que era uno de los mazos que dije, pues mira, en Magic Arena se ve muy poquito este mazo, pero los pros lo valoran mucho. Pues mira, faz. Arjus en vez se metió en el top 8 con esta Orthop Auras. Y Andriu Cuneo con la Dimir Control. Estos dos mazos ya los estuvimos comentando y analizando en el vídeo de ayer. Los estuvimos viendo por encima. Dimir Control también es un poco sorprendente. Es un mazo que sí que se ve en Magic Arena, en histórico, de vez en cuando. Y claro, es como la Sultai de Control, pero claro, le quitas el color verde, con lo que consigues un mazo igualmente poderoso, pero más estable en cuanto a la base de mana y que no es dependiente de los grandes hechizos Sultai y Ultimatum, por ejemplo, sobre todo. Como decíamos, Javier Domínguez, que lo ha petado con su Boros Cycling de histórico, que ya dije yo hace dos semanas, que iba a ser uno de los mejores mazos de histórico. Y así ha sido. Y os lo recomendé que lo montaseis porque es 100% free to play este mazo. No lleva ni raras ni míticas. Si no quieres meterlas, no las tienes porque meter el mazo va a funcionar igual. Igual, obviamente, un jugador profesional en un torneo profesional como Javier Domínguez va a meter todas las cartas que puedan beneficiarle de cualquier manera. Y por eso le digo, si tú miras el listado, lleva un montón de raras que no son necesarias, que no te van a aportar nada. El mazo va a ser exactamente igual al 99%. No digo que no haya una mínima diferencia, pero voy a decir que es del 1% en situaciones en las que sí te va a favorecer tener esas raras. Pero sin ellas el mazo funciona igual y muchísima gente me ha dicho que ya va mítico con él en histórico y en estándar. Así que recomendado. Luego tenemos otras dos Junt Futs seguidas, la de Noriyuki Mori y la de Gregor Skowalski. ¿Vale? Mazo súper dominante. Y por último, Riku Kumagai también estuvo jugando en la porción del suizo de este fin de semana. Otra Orzo Auras. Como digo, un mazo un poco sorprendente. Ya digo, una pena total que el torneo, el top 8, no se dispute en este formato porque habría sido mucho más bonito en formato histórico que en formato estándar. Bueno, vamos a ver cómo queda de todas maneras el formato histórico después de la salida de Streetshaven el día 15 de abril. Ya sabéis que llevo unos cuantos días hablando del tema. Ya fuera de bromas porque, a ver, estos últimos días os he estado un poco troleando, he estado un poco exagerando el tema de Oh, me prohíben el rámpago y dejas el Mind's Desire. Es decir, a ver, es una cosa que también he exagerado un poco más de la cuenta porque me estaba divirtiendo realmente con eso porque yo nunca hago ese tipo de vídeos. Pero es cierto, mucha gente lo está diciendo en los mismos jugadores profesionales o influencers, digamos, del mundo de Magic, sobre todo los de habla inglesa, están comentando más o menos lo mismo que yo estaba comentando. Que vamos a ver qué ocurre con el formato histórico porque han sacado en ese místico, archivo místico, perdón, ese Mystical Archive, una serie de cartas demasiado poderosas, sobre todo las de Storm, las de Tormenta, ¿no? Y que queda un poco a la espera a ver qué pasa con el formato y es un poco sorprendente lo que ha ocurrido con él. Ya digo que yo he estado exagerando estos días pasados, un poco por seguir el chiste, por seguir la broma. Sí que me fastidia, es que me parece un poco contradictorio y chocante prohibir el rámpago y no prohibir esas otras cartas. Me imagino que habrán hecho algún tipo de testeo, ¿vale? Y han dicho, vale, se puede sacar el Mind's Desire en histórico y no pasa nada. Se puede sacar el Graveshot o se puede sacar los Tendrils of Agony y no va a pasar nada. Entonces me imagino que habrán hecho algún tipo de testeo interno previo antes de lanzarlo y nosotros no hemos hecho dicho testeo. A lo mejor nos estamos llevando las manos a la cabeza con cartas que luego no son tan buenas en histórico. Como por ejemplo el Brainstorm, también que lo sacan y ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, histórico es el mejor formato de Magic ahora mismo, estoy completamente seguro de ello. Pero sigo más o menos todos los formatos de Magic, tanto los que están en Magic Arena como los que no. Y me parece que es el mejor formato. Así que una pena que el Top 8 no se dispute en este formato de histórico, que es una pasada. Y vamos a ver un formato de estándar que, ojo, también va a estar súper interesante. Yo voy con el Underdog, voy con Gruel Food. ¿Por qué? Porque voy con Noriyuki Mori en cuanto al mazo, ¿vale? En cuanto al mazo voy con la Gruel Food. Obviamente en cuanto al jugador, por supuesto, voy con Javier Domínguez. Esperemos que gane otro torneo más profesional. Otro torneo más profesional. O sea, otro torneo profesional más que añada a sus vitrinas junto al Campeonato del Mundo, que ya ganó hace un tiempo. Y otros grandísimos eventos que ha ido ganando a lo largo de su carrera. Y consigamos con esta Temur Aventuras de Javier Domínguez, pues, llevarnos el Gato a la Guardia. Y toda la comunidad hispana. Que, por cierto, el resto de jugadores de habla hispana lo han hecho todos muy bien. Aunque al final solo ha hecho Top 8 Javier Domínguez, una pena. Pero el resto lo han hecho también bastante bien y hay que felicitarles, por supuesto, por ello. Así que nada, nos vemos ahora mismo. Ya estoy en directo. Espero que el vídeo os haya gustado. Y muchas gracias. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!